¿Cómo curar a un borracho? ¿Cómo curar definitivamente a una persona alcohólica? Este hechizo es fácil y muy efectivo. Lo podés hacer un martes por la noche para mejores resultados. En un vaso vas a preparar un poco de leche y vas a agregar un buen chorro de la bebida alcohólica que la persona acostumbre a beber. Lo vas a tomar en tu mano izquierda y lo vas a cargar con tu intención. Vas a desear que esa persona se cure, que se sane, que sea limpiada, que sea purificada, que se purifique su cuerpo, su organismo y también su mente, sus emociones. Que desaparezcan todos los conflictos que lo vuelcan a la bebida. Y después tenés que darle de beber esto a la persona. Lo más fácil es mezclárselo en un postre, en una comida o ir mezclándolo de a poquito en su bebida para que poco a poco la persona comience a sentir un gran rechazo por la bebida. Es excelente, tenés que probarlo.